¿Qué tal Marta? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, pues nada, hemos sido invitados hoy para mañana visitar vuestra fábrica en el lot y visitar ese roadshow que estamos deseando conocer. Bueno, sí, mañana es un día muy especial para Simón porque, bueno, llevamos desde que lanzamos la serie de unos siete meses preparando muchos actos de lanzamiento y de promoción, pero este es el acto sin duda por excelencia. Ahora que se ha normalizado un poco la situación sanitaria y estamos en un momento más tranquilo, pues nos parecía muy apropiado ya salir con el roadshow y además lo hacemos desde Olot, que es la cuna donde nació Simón, y nos parecía que era el punto perfecto para poner a andar ese roadshow, ¿no? Ese todo. Mercado hogar inteligente, un mercado con un crecimiento exponencial muy importante. Hay informes que hemos publicado hace unas semanas que cifran este mercado global en 156.000 millones para 2028-2030. ¿Cuál es la posición que quiere ocupar Simón y cuál es el concepto de hogar inteligente? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Cuando lanzamos la serie hace algunos meses, justo un poco abanderábamos el concepto de que Simón pretende o quiere conseguir digitalizar los hogares de España y Portugal y en ese sentido hemos creado una serie conectiva. Hemos acuñado el concepto de conectividad simplificada justamente para democratizar la tecnología, hacerla accesible a todo el mundo y real, sobre todo. El concepto de real que nos interesa mucho. Los espacios se conviertan de analógico a digital de una forma sencilla, rápida, ágil, sin mayores problemas. Bueno, habéis hecho una inversión muy importante que ha salido en todos los medios, nosotros la hemos publicado, una inversión importante para que la fábrica Dolot fabriquéis al resto del mundo donde tenéis delegaciones. ¿Qué me puedes decir de esa inversión estratégica? Sí, realmente ha sido una inversión súper importante y nos queríamos preparar tecnológicamente la fábrica, incluso revisar nuestros procesos productivos para ser más ágiles, para incluso poder fabricar en tiempos más cortos, tiradas más customizadas. Y la verdad es que en ese sentido se ha hecho una fuerte transformación de Olot y eso también motiva un poco que salgamos con el Rocho desde ahí, que es donde se fabrica 270, la nueva serie. Precisamente sobre la serie Simón 270 que vais a fabricar aquí en Olot, lo que queréis es acercar la conectividad a los hogares de una forma fácil y accesible. Más de 749 referencias me ha parecido leer. Sí, es correcto. Mira, nosotros cuando lanzamos la serie hace 7 meses, uno de los retos que nos marcamos fue que se convirtiera en un nuevo referente para el mercado de los mecanismos, como lo han sido otras series de Simón en el pasado. Y al mismo tiempo nos propusimos liderar la digitalización de los hogares con eso, con el concepto de conectividad simplificada que hemos acuñado y que pretende explicar justamente que sea una conectividad intuitiva y que sea muy fácil convertir un espacio analógico en digital sin muchas complicaciones. Al final, en ese sentido, estamos convencidos de que va a ser la serie que democratiza la tecnología para todo el mundo. ¿Y por qué fácil y accesible? ¿Qué es lo que aportáis a ese hogar conectado para un usuario que lo va a utilizar, verdad? Pues mira, eso es una muy buena pregunta que además ejemplificamos de forma muy gráfica en el Roadshow. Nosotros, la serie Simón 270 es conectiva elemento a elemento, dispositivo a dispositivo. Los elementos se conectan directamente al cloud y no es necesario la utilización de ningún hub o concentrador, ¿no? Entonces, en ese sentido, eres capaz de conectar distintos dispositivos y volver tu espacio digital, controlar persianas, controlar toldos, controlar la luz, hacer escenografías, centralizaciones de persianas, ese tipo de cosas que nos hacen la vida más agradable ahora que hemos pasado un tiempo en casa, ¿no? Y hemos visto que era eso, una necesidad, ¿no? Casi digitalizar los hogares. Entonces, a ver si, pues eso, nos hemos puesto ese objetivo ambicioso, pero al mismo tiempo accesible. Y todo controlado a través de la de Simonio app, ¿no? Para el smartphone. Sí, la nueva serie Simón 270 se puede controlar bien desde el mecanismo de accionamiento normal, pero también a través de los asistentes de voz y, desde luego, desde nuestra propia AVE, ¿vale? Que ahí, pues, es donde puedes tener todos los dispositivos en tu mano, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver mañana en este Roadshow que presentáis a la prensa especializada en exclusiva, ¿no? Sí. El Roadshow donde vamos a ver qué queréis mostrar y para quién va a dirigir este Roadshow. Pues, mira, nosotros hemos dividido el Roadshow en dos partes muy, ¿no? Al final, es un contenedor muy especial que hemos acondicionado. Ha sido todo un reto porque tiene el mismo look and feel que cualquier espacio de Simon fijo, pero este es móvil. Y ahí hemos dividido el espacio en dos partes. La primera parte donde ejemplificamos la conectividad, la sencillez, es lo sencillo que resulta volver a un espacio analógico en conectivo donde, pues, encontraremos un asistente de voz, una serie de piezas conectadas que obedecerán a nuestra voz o obedecerán a nuestra AVE. Para pasar después a ver una zona de taller y de overview donde vamos a enseñar la serie en todo su esplendor, con todas sus funciones. Y, al mismo tiempo, esta serie, como ha nacido pensando en facilitar la vida a los instaladores y en que su día a día sea más sencillo a la hora de la instalación, bueno, pues, hemos querido enseñar un poco los puntos fuertes que tiene nuestra serie para facilitar justamente ese trabajo, ¿no? Y nuestra estrella en la parte del overview es el clinchuko. El clinchuko es una pieza patentada que reinventa un poco el enchufe con una pieza que se viene hacia adelante, leemos autocover y que hace que el enchufe quede totalmente enrasado y no se pueda acceder al pozo cuando no se está utilizando. Roadshow que va también para el canal de prescripción. Pues, mira, sí. Nosotros, sobre todo, queremos conquistar a los instaladores con esta acción. Pero es verdad que en algunas plazas concretas donde tenemos, pues, presencia, gran presencia o tenemos bastantes arquitectos interioristas fidelizados, pues, también vamos a hacer algún acto específico para ellos que, bueno, llega de otra manera y en otro lugar, ¿no? Pero, al final, sí, queremos combinar ambas clientelas. Bueno, con el Roadshow, ¿dónde vais a estar? ¿En qué ciudades vais a estar? ¿Cuál es el despliegue que vais a hacer para...? Sí, bueno, esto va a ser un despliegue sin precedentes para nosotros. Al final, hemos decidido cuidadosamente 46 ubicaciones entre España y Portugal y, bueno, vamos a intentar, pues, hacer unas rutas desde ahora, desde hoy, 15 de octubre, hasta el 4 de marzo, que se cumplirá justo un año del lanzamiento y, bueno, vamos a estar paseándolos por toda la geografía ibérica, presentando, poniendo a los pies de los instaladores, ¿no?, la serie de Simón 270 para que la conozcan de primera mano y de una forma un poco más masiva, ¿no? ¿Cómo vais a hacer cada convocatoria en cada ciudad? ¿Vais a hacer cuestiones locales, con las propias asociaciones de instaladores? Sí, perfecto. Mira, me viene muy bien que me preguntes, porque justamente hoy, además de invitar a los medios, hemos invitado también a los gremios profesionales y a todas las asociaciones de instaladores de España para un poco que nos ayuden con esta convocatoria, ¿no? Porque al final, pues, ellos tienen mucho más acceso a los instaladores y nos vamos a apoyar en ellos para un poco reforzar esas convocatorias. Desde luego, también desde el punto de vista de nuestros distribuidores, nosotros ya tenemos la serie implementada en todos los puntos de venta y la distribución, pues, es la que nos va a ayudar a impulsar también un poco el acceso al roadshow de todos sus clientes, ¿no? Al final, los instaladores compran en los distribuidores y los distribuidores son los que nos van a ayudar con la convocatoria. Y creo que en ese sentido, pues, están muy por la labor de ayudarnos y que, bueno, pues, al final... Marta, ¿estrenáis un espacio nuevo en Madrid? Sí, habréis leído últimamente que hemos publicado... Es un espacio especial en Madrid, una flagship en una zona céntrica donde queremos que, bueno, que sea un showroom y al mismo tiempo pasen distintas cosas. Pero no te quiero desvelar todavía nada y a su debido tiempo os daremos información sobre el espacio porque va a ser también, pues, algún espacio especial. Marta, pues, ha sido un placer tenerte para Smart Lighting. Mucha suerte con este proyecto, con vuestro roadshow, con la apertura en Madrid y con esta inversión estratégica tan importante que habéis hecho en la fábrica. Muy bien, ha sido un placer estar con vosotros. Y, bueno, un poco por acabar, de una forma ligada, ligando Roadshow y Simón 270, ya sabéis que nuestro lema es la simplicidad y para nosotros simple es cercano, es honesto y es práctico. Eso es la serie y eso es el Roadshow y, bueno, estaremos encantados de que lo veáis andar por toda España y Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.